Vamos, sí, veámoslo. La cumbia de tu vida. Dicen que cada historia de nuestras vidas, cuando nos enamoramos o cuando caemos en desilusión, que levante la mano, ¿quién no lloró por amor? Empezamos así la lista de ricas cumbias que marcaron nuestra vida. Me emborracho, por favor, me emborracho. Cada vaso que tomo se acaba mi vida. Mujer pecadora, me importa lo que diga el mundo. Te amo, señora. Este hit en su momento fue el himno de varios enamorados y enamoradas que la coreaban a viva voz. Tula, por ejemplo, la hizo suya en una fiesta donde hizo clic y luego le dedicó en vivo el tema a su jabicho. Levante la mano, un tema hermoso. Con mucho cariño. Le dedico con mucho amor y mucho cariño también a la persona que sabe que le manda un beso inmenso. ¿Quién no lloró como me sucede a mí? Amar como me sucede a mí, a amar como me sucede a olvidar. ¿Quién no lloró a llorar? A ver, hay quien no me ha tocado. Que levante la mano, que no lloró un adiós. Que levante la mano, quien no sufrió por amor. Pero son cosas que pasan, todos hemos llorado y todos hemos sentido que no podemos vivir sin ellos o ellas, aunque mal paguen. Esto parece entenderlo muy bien Clavito y Suchela. ¿No les ha pasado que andan caminando por la calle y de pronto escuchan? Pero todo tiene su final, más aún cuando nos damos cuenta que su amor fue una mentira. Pásenme la galleta de soda que me cortó la vena ahorita mismo. ¡Que viva la cumbia! Y pensar que te di mi cariño y mi amor fue solo para ti, a muchos nos ha tocado. Pero no hay mal que dure 100 años señores y cuando un amor no vale la pena es mejor decirle al oído Y es que los hombres también tienen su corazoncito y se decepcionan. Ya saben, nunca falta por ahí una chica mala de esas que hacen cosas buenas, dicen. A esas se les dice... Eres pecadora, mujer pecadora Pero mi corazón te ama y te adora más Eres pecadora, mujer pecadora Pero no todo es pena, algunos tienen suerte en el amor y viven felices con su cariñito. Nunca, pero nunca me abandones cariñito Nunca, pero nunca me abandones cariñito Pero si de la cumbia de los decepcionados que guardan rencor tenemos que hablar Ojalá que te mueras les cae a pelo a esos que quieren a sus ex, pero bien lejos Ojalá que te mueras, que todo tu mundo se vaya a dormir Sé que no debo diarte, pero es imposible tratar de olvidar lo que hiciste conmigo Ojalá que te mueras, que todo tu mundo se quede vacío Y los mentirosos también tienen su cumbia rica para gozar Y aunque cuatro mentiras les quedan cortas a la lista de inventos de estos jugadores o jugadoras Corazón Serrano les supo dedicar uno de sus éxitos Y también están las cumbias que dan oda a aquellos que prefieren ahogar sus penas ¡Salud! Marisol canta a todo pulmón que quiere beber hasta morir Por quererte olvidar me pongo a emborrachar Mi corazón sufriendo está por tu amor Hoy recuerdo cuando estaba en tus brazos y me decía Los hombres también empinen el codo por nosotras Si no, escuche esta rica cumbia Ay amor, estoy tomando Está llorando mi herido corazón Cantinero por favor, deme otra cerveza Quiero tomar y tomar para olvidar Tanto amor que yo te he dado Tanto amor y todo en vano Por tu culpa me emborracho Es tu culpa este dolor Amigos traigan cerveza Quiero tomar para olvidar Emborracho por tu amor Me emborracho Cada vaso que tomo Se acaba mi vida Pero la que se lleva el ranking Es una cerveza de ráfaga Que ha rebastado las expectativas La escuchamos por todos lados Tanto, tanto Que algunos ya se dedicaron al alcohol Porque vos Se nota que no me querés Y yo me dedico al alcohol Una cerveza voy a tomar Una cerveza quiero tomar ¿Qué mejor que vivir las penas y alegrías de la vida con música? Y si es la rica cumbia Mejor Se nota que no me querés Se nota que ya no hay amor Entonces ya no hay más que hacer Y yo me dedico al alcohol Arranca la cumbia Cárgate ¿Qué es eso?